Hay una propiedad que me he dejado atrás, que no menos importante que la de más. ¿Qué hago cuando tengo una potencia de un número negativo? Ojo, cuidado, no que el exponente sea negativo, sino que la base sea negativa. ¿Qué hago? ¿Pero cómo con pa? ¿Para qué? ¿Cómo es que cuando es lo que es el número negativo de división? ¿Puedo hacer explicación? No. Esto depende de cómo sea n. Si n es pa, aquí se puede escribir a elevado a n. Y si n es impar, el menos se puede sacar fuera. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Fuera de los del fondo. Porque yo lo digo. Como el alcalde, ¿no? Yo nunca digo nada porque yo lo digo. ¿Qué diferencia hay entre menos 2 elevado a 2 y menos 2 elevado a 3? Menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2. Y menos 2 elevado a 3 es menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí el menos con el menos es más. Entonces el signo es positivo. 2 elevado a 2. Sin embargo aquí, como el número es impar, siempre queda un menos suelto. Siempre hay un menos suelto. Entonces queda negativo. Sería menos menos más por menos menos. Y luego 2 elevado a 3. Lo que yo he dicho. Si es par. Positivo. Sin par. Negativo. Menos 2 elevado a 4. Aquí se me cancela. Se me cancela este con este y este con este. Queda 2 elevado a 4. Positivo. ¿Vale? Entonces el ejercicio que viene ahora. Este hay que saberlo. ¿Lo habéis copiado? Es que todo lo que ellos hagan lo tenéis que copiar. Es que son los apuntes. Que luego lo tenéis que estudiar. Se supone. Que luego lo tenéis que hacer. Que luego se va a olvidar. Con el punto del pandecto. Ya está ahí. Cuando las al finales podemos hacer. Ya está ahí.